Probablemente sea el espectáculo más grandioso de la Tierra, un eclipse solar total, en el cual la sombra de la Luna convertirá el día en noche. Este se extenderá de costa a costa a través de América del Norte. Aquí está la ruta, con un poco más de 160 kilómetros de ancho. Los más de 30 millones de personas viviendo en esta franja verán la Luna cubrir completamente el Sol. Incluso más lejos será posible ver un eclipse parcial, siempre que no haya nubes, por supuesto. En Miami, la Luna cubrirá aproximadamente la mitad del Sol. Comenzará en el Pacífico, en la costa mexicana a las 11 y 7 de la mañana, hora local, lo cual será justo después de las 7 p.m. en el Reino Unido. La oscuridad durará hasta 4 minutos con 28 segundos. Luego la sombra lunar o umbra se moverá al noreste, más de 2.500 kilómetros por hora, y entrará por Texas, y cruzará el medio oeste, hasta Ohio, Nueva York, Vermont y Maine, unos 15 estados en total. Después pasará por Canadá, y finalmente el Atlántico, unos 100 minutos después. Por una coincidencia cósmica, la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol. Sin embargo, en este momento también está 400 veces más cerca de la Tierra. Por esa razón, desde nuestro punto de vista, tienen el mismo tamaño. Cuando la Luna se coloca en medio del Sol y la Tierra, impide el paso de la luz, proyectando así unas sombras sobre la superficie de nuestro planeta. Los que se encuentran en el camino disfrutarán de un espectáculo. Primero la temperatura descenderá considerablemente. Luego, segundos antes de la totalidad, habrá un destello y surgirán las perlas de Baileys, unos puntos brillantes de luz solar que resplandecen a través de valles en el borde de la Luna. A veces el eclipse parece un anillo de diamantes. Y luego vendrá la totalidad, cuando la Luna y el Sol se alinean perfectamente. Durante el crepúsculo tenue, se hará visible la corona solar blanca y brillante, que es la atmósfera exterior del Sol, que se extiende en la oscuridad del cielo. Y minutos después, el Sol reaparecerá, y volverá la luz del día. Es especial. Y es raro. Estos son los caminos de los eclipses totales durante los últimos 5.000 años. Aproximadamente hay uno cada 18 meses. No obstante, desde cualquier lugar en particular, son visibles en promedio solo una vez cada 375 años. El siguiente evento será el 12 de agosto del año 2026, en el cual la sombra se desplazará sobre Groenlandia, Islandia, Portugal y España. Pero no habrá ningún eclipse total en el Reino Unido hasta el 2090.